Hola, bienvenido a la familia Almeras, yo soy Vane y hoy os vamos a hacer un recorrido por nuestros praos y os vamos a dar una vista diferente. Yo voy a ir caminando y mi compañero de marketing os va a ir enseñando las vistas desde arriba. ¿Vale? Pues hala, veniros. Estamos en plena temporada de verano y bueno, hoy es un día donde hay entradas, donde hay salidas y bueno, es un día de que unos se van a casa, otros se quedan aquí a disfrutar de unas vacaciones merecidas, ¿vale? Tanto de los dueños como de ellos. Bueno, pues aquí tenemos a los Pequets. ¡Qué buena, Guita! Nala ya es una veterana en el centro. Cotón es su primera vez y está un poco así, pues un poco más tímido, pero bueno, poco a poco se va incorporando y va viniendo y haciéndonos, haciéndonos, pues eso, más mimo y sintiéndose cada día un poquito más cómodo, ¿verdad, cariño? ¡Nala! Nala ya es una veterana, ¿eh, cariño? Ya os hemos explicado en alguna ocasión que nosotros aquí cuando los perrenos son un poco escribos, como podéis ver en el caso de Zoe, siempre les ponemos una correa larga, pues precisamente para evitarles estrés a ellos y que podamos manejarlos para entrar y para salir. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué estás en sesiones, Pai? ¡Ay, qué mimos, qué mimos, hombre! ¿Tenemos la canela de Canela? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien, chicas! Que están muy acostumbradas a nosotros y que nos comen a mimos. En este caso están ellas dos solas porque aquí nuestra amiga Canelita, y cariño, no se lleva muy bien con perras y, bueno, con personas, pues depende de con quién, y por eso lleva también un poco la correa puesta, ¿vale? ¡Oh, mi, hombre! ¡Sí, sí, que me tiras! ¡Que me tiras, gorda! ¡Que me tiras! ¿Qué, Canelina? Ven. Ven acá, ven. ¿Qué? ¡Ay, qué mimos! ¡Ay, qué mimos, hombre! ¡Ay, madre, que se me cayó el micro! Ahora creo que se me va a volver a escuchar bien. Bueno, pues vamos a dar otro paseíllo por aquí. Y vamos a bajar a los perronos grandes. Ellos normalmente, estos dos prados, normalmente suelen ser para perros pequeños y para perros grandes. Perdón, para perros pequeños y la parte de abajo de los perretes grandes. Aunque veáis que hay aquí así, los perretes están así, como siempre os explicamos, por grupo y por tamaños, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir un poco con Jackie, Arizona. ¡Y naru! ¡Ah! 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 Bueno, pues por aquí estamos en el próximo, en el siguiente prado, que estamos todos a tope. ¡Grisu, cariño! ¡Hola, Bimbina! ¡Hola! ¡Hola! Bimbina es una perrina que es sorda, ¿vale? Y yo aquí mucho tiempo con nosotros y nos viniendo también desde hace un montón de tiempo. Y Bimbina es una perrina, como os cuento, sorda. Y bueno, está súper adaptada aquí a nosotros y nos entendemos muy bien, ¿eh, cariño? Que sí. ¡Oye, Grisu, que me echan! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Bimbus! ¡Hola, Carla! ¡Hola, Grisu! Bueno, nada, que me quita del micro, que me quedo aquí sin sonido. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, nada, ya veis que bueno, que esto es un espectáculo, que estamos encantados de tener siempre por aquí a los perretes y que se lo pasan, se lo pasan pipa. ¡Legri, su, cariño! ¡Venga! Que hola, que un cariño, hola, 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 hola. Bueno, ya veis que están felices. ¡Opa! ¡Que me haces un placaje! Que están felices, contentos, que lo pasan pipa, con total seguridad y que son mega felices. Así que si estáis pensando en buscar un hotel canino, ¿qué más podemos deciros? Que sea esto. Lo que se busca, lo que se busca para las vacaciones de nuestros perros, ¿vale? Igual está habiendo un poco de problemas con el sonido, porque claro, se me sube encima y me tiran el micro. Pero bueno, que los veáis, ¿vale? Nosotros, como sabéis, estamos en Gijón, en Asturias, pero sí que es cierto que mucha gente que se viene aquí a pasar las vacaciones nos busca como centro de referencia para dejar a su perro, así que si estáis buscando un lugar, que mejor que este, donde ellos son felices, que están llenos de mimos y súper bien cuidados. Se lo pasan genial haciendo vida de perro. Así que nada, si quieres seguirnos en nuestros vídeos, suscríbete, dale a like y aquí os dejo con estas preciosidades, cuando eres un... ¡Ay, me tiras, tío! ¡Que me tiráis! Bueno, María, un besín y que os dejamos, ¿vale? ¡Adiós! ¡Girisú, te despides conmigo! ¿Te despides? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Girisú, te despides!